Hola, hola, buenas noches. ¿Dónde estamos? Estoy esperando la clase. Ah, vaya. Está bien, está bien. Yo aquí esperándolos a ustedes. Sigamos ingresando. Está bueno, está bueno. Ya les compartí el artigo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Se siente. Hoy prometo sacar los más puntuales que ayer. Ya entraron a la plataforma ustedes. Yo sí, ahora hice un laboratorio. Ah, ok. Chivísimo. Gracias, Sandra. ¿Nos demás? Igual yo, Ticha. Perfecto. Que ayer se me olvidó decírselo. Bueno, que ya estaban ahí los evaluados para la plataforma, para que fueran accesando. Pero gracias, gracias para los que ya entraron. Siento que me falta luz. No sé por qué. Bueno. Gracias. 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 No sé por confirmarme. Siete en punto. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Que se incorporen los compañeros, pero siempre vamos a mandar el avisito. Bien, vamos a empezar ¿Qué vamos a ver hoy? Sesión 2 Siempre en nuestra agenda, ¿verdad? Saludo, bienvenida Presentación del contenido Lista de asistencia Y el desarrollo de la sesión Hoy vamos a Continuar con el tema De ayer Función indirecto Uso con validaciones de datos Y la búsqueda De datos, ¿ok? Vamos a ampliar Un poquito más el tema de ayer Y vamos a ver el nuevo ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de Implementar el uso de la Función indirecto con validación De datos en casos Prácticos mediante el procedimiento Correspondiente Indirecto con validación de datos La combinación de la función con la Herramienta validación de datos Crea dinamismo en Excel De forma tal que El rango que utilizamos En validación de datos Se dinamiza Con la función indirecto Creando Una lista desplegable dinámica Sin necesidad de seleccionar Un rango Cada vez Ayer lo estuvimos viendo Y hoy lo vamos a reforzar Esa parte ¿Ok? Y hoy vamos desde cero A crear los grupos Y todo Hasta llegar a este tipo de Validación La combinación de la función Con la herramienta Validación de datos Crea dinamismo Estábamos diciendo Y acá tenemos otro ejemplo Por ejemplo Valga la redundancia Tengo los países Argentina Bolivia Perú Y acá Tengo Los Departamentos de Argentina Los de Bolivia Y de Perú Entonces lo que vamos a querer Es que cuando usted le dé clic acá En Bolivia En la Celda verde Aparezcan todos los departamentos De Bolivia Igual si usted pone Perú Aparezcan los De Perú ¿Ok? Luego también La función indirecto Al combinarla con las funciones Buscar H O Buscar V Se convierten en una gran herramienta Que permite realizar Búsquedas dinámicas En diferentes rangos A la vez Y es una combinación viable Ya que esta última Solicita Una matriz Que indirecto Puede Capturar Y acá está el ejemplo Si yo necesito Por ejemplo Acá De la zona sur El Producto Cuaderno ¿Cuántas cantidades Tengo ahí? Mire Busco El grupo norte Grupo sur Y es el cuaderno Entonces acá dice 356 Entonces lo que yo estaría esperando Que en esta celda Me aparezca El 356 Y en otro ejemplo Donde dice acá Oeste Regla Me voy Al grupo Oeste Busco la regla Y este es el valor Que yo quisiera Me apareciera Acá Entonces eso es lo que Vamos a aprender a hacer Las funciones de búsqueda Ya las vimos Pero hoy la vamos a reforzar Para poder Completar El tema de hoy ¿Ok? Entonces Va a abrir El archivo Que les compartí Vamos a ver Sesión 2 Mientras usted lo abre Les paso la asistencia Recordemos Por favor Poner el nombre Completo En el dispositivo Si alguien No sabe Cómo hacerlo Yo lo puedo Orientar ¿Ok? Bien Veamos Adelaida Noemí Alvarado De Martínez No No está Adelaida Alejandra José Martínez Morán Presente Listo Gracias Ana Maritza Díaz Claros Quiero ver El chat Ok Ana Maritza ¿Qué le pongo? Brenda Yamilet Rivas De Bonilla Presente Listo Carlos Edilmer Romero Batres No Ok Cristian Alfredo Canizales Ramos Presente Eduardo Eduardo Peña No, pero todavía no he llegado ahí Espérame No nos confundamos Cristian Alfredo Me dijo Presente, ¿verdad? Sí, presente Gracias Perdón Ok Eduardo José Peña Hernández Ya lo vi ahí en el chat Esperemos a que los nombre Para que no nos confundamos Y quede El registro Perfecto Gracias Eldin Samael Cruz Nieto Sí, buenas noches Presente Buenas noches Gracias Gerson Eli Sánchez García Presente Listo Isaac Adalberto Arias Martínez Presente Listo Jacqueline Verónica Rubio Estrada Presente Listo Luis Salvador Batarse Soto Presente O sea que Perdón Luis Su apellido Es Tildado Batarse Sí, sí Correcto Es que Lo voy a corregir Aquí en el listado Porque puedo Lo pronuncio Sin tilde Pero Se lo vi Escrito Y es Batarse Gracias María del Carmen Villalta Romero Presente Listo Mauricio Isaías Hernández Martínez Presente Listo Melvin Javier Peña Peña Presente Listo Noe Rodolfo Argueta Mena Presente Deme Un segundito Porfa Buenas Muye Buenas 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 Ok, perdón. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Listo. Walter Alberto López Vigil. Walter no. Jan Cilicet Ayala Melgar. Presente. Listo. Y Jennifer Patricia Bresa Pineda. Listo Jennifer, gracias. Bien. ¿Alguien que no ha hecho mencionar? ¿No? Ok. Pasemos entonces al tema de hoy. Bien, recordemos un poquito la función indirecto. Decía que hace referencia a la celda que contiene el nombre de una celda o el nombre de un rango de celdas. Si yo tengo acá la B5 y utilizo la función indirecto, ¿qué resultado vamos a tener? ¿Qué me tendría que aparecer ahí? Marzo. Marzo. Correcto. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Aquí. En la F2. Ponemos igual. Indirecto. Marzo. Y marcamos la E2. Cerramos el paréntesis. Marzo. Marzo. Perfecto. Marzo, ¿verdad? Si usted en lugar de B5 tiene C7, mire, aparece la venta de mayo. C7. Ahí está el resultado, mire. ¿Sí? Sí. Bien. Este es un recordatorio de la función indirecta, cómo trabaja. Ahora, vamos a ver la parte de las listas. Les decía acá en la hoja BD, yo tengo los países, tengo Argentina, Bolivia y Perú. Vamos a hacer nuestros rangos de valor. Entonces vamos a marcar ahí desde la B4 a la B6. Y recordemos que acá en el cuadro de nombres es donde podemos asignar. Bueno, esa es una de las formas que podemos ocupar para asignar el nombre de un grupo. Entonces venimos acá y ponemos países. Países. Me dice, mire, pero países lleva tilde. No hay problema. Pero ojo, si usted en el nombre le puso tilde, debemos verificar que así esté en el rango que vayamos a crear. No tiene, no tiene. O sea, la podemos poner. Ahorita lo acabamos de corregir. Vamos a ver si funciona. Luego, marcamos. Bueno, ya está el primer grupo. Países. Bien, ahora marcamos de la C4 a la C10. Y acá le ponemos de nombre. Luego, luego, luego. ¿Mande? Luego de poner países en el cuadro de nombres, ¿qué es eso? Selecciona de la C4 a la C10 y le pone el nombre al rango Argentina. Ok. De la C4 a la C10. ¿Cómo le vamos a poner Argentina? Sí, Argentina. Ya está. ¿Cómo le vamos a poner la C4 a la C10? Bien. Otra forma de hacerlo. Se va presionando Enter, ¿verdad? Sí, solo escribe la palabra y presiona Enter. ¿Qué le pasó? Que yo le presioné Enter y por eso no me lo agarraba. Porque no salía, me pareció el nombre de la... Vuelvalo a poner. Y si no, ya vamos a aprender cómo se corrige. Ya está. Ya está. Sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la otra forma de hacerlo es aquí, miren. Marca de la D4 a la D10. Vamos a la ficha fórmulas. Y aquí está la opción asignar nombre. Ficha fórmulas. Y ahí le damos clic asignar nombre. Acá le vamos a poner Bolivia. Le damos clic asignar nombre. Damos aceptar. Igual hacemos el de Perú. Acá asignar nombre. Perú. Ok. Le vamos a poner Perú. Sí. Ese es el nombre Perú. O sea que hay dos formas de poner nombre. Sí. Bueno, de hecho que hay como tres, pero las más prácticas son estas dos. Por medio del cuadro de nombres o acá asignar nombre. Cualquiera de esas dos formas que usted ocupe, está bien. Listo. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ok. Regresemos entonces a la hoja listas. Y acá vamos a ir datos. Validación de datos. Y acá vamos a ir datos. ¿Ya llegamos ahí? Ok. Ok. Entonces, nos dice Permitir. Le vamos a decir Lista. Ahí es donde vamos a cambiar. ¿Qué le vamos a poner de origen? Ayer lo vimos. Ayer lo vimos. Igual, indirecto. Igual, indirecto. Igual, indirecto. Del rango, que en este caso es país. País. Solo así. País. Igual país. Igual. Igual país. ¿No importa si lo pongo en mayúscula? Y allá lo pongo en mayúscula o... Espérame, el problema... No, yo creo que la tilde no va a dar problema. ¿Quieres ver? Ahí está. No, no importa si lo pongo en mayúscula o minúscula. Aquí tenemos problemas. Yo creo que es por la tilde, quiero ver. ¿Por qué país le pusimos? No, países le pusimos. Países. No le digo, pues. No le digo nada. Igual países. Ahí está, ve. Voy de nuevo aquí en lista. El origen es igual países. Sí, así lo tengo. Pero véalo de la tilde en la i. Ah, sí, a mí me dejó. Sí. Sí. Ok, ya está. Ok. Listo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Usted le da clic acá. Y puede seleccionar cualquiera. Ahora vamos a llenar la segunda celda. Validación de datos. Siempre lista y hoy sí es indirecto. Igual indirecto, paréntesis, c2. ¿Por qué c2? C2. C2. Porque yo creé nombres de rangos con los que aparecen aquí en el listado. Entonces, cada vez que yo cambie la selección, me debe cambiar el departamento. Ok. Aceptar. Y listo. Mire. Yo puedo seleccionar Lima y cualquiera. Si yo vengo y cambio acá a Argentina, ya me aparecen los departamentos de Argentina. ¿Sí le ha funcionado? Sí. ¿Lo demás? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, así está. La C3 es una lista dependiente. Ok. Que depende de lo que yo tenga en la celda de arriba. Listo. Ahora. Tenemos. Otro acá. Hacemos a la hoja. Buscar con indirecto. Sí. Bien. Ahora. Yo necesito crear. Un grupo. Para cada uno. De estos valores acá. Entonces, si yo marco esto. De la C3 a la F3. Y le pongo. Nombre Kevin. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es crear un grupo. Para. Cada. Cada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Cada vendedor. Estamos creando los rangos. Los nombres de rangos. Les decía. Yo marco acá. Y le pongo el nombre del vendedor. Marco el siguiente grupo. Nombre de vendedor. El siguiente. Y es el nombre que tiene a la par. A este le ponemos Carlos. Luego. A este otro. Cristian. Y así. Como. Aparece. Acá. El nombre. Así. Tal cual está aquí. Así lo va a escribir. Usted va a crear. El grupo. Para cada vendedor. Y el nombre. Eh. Es el que aparece acá. Este otro grupo. Es. Francisco. Y el último. Moisés. Ok. Entonces. Repito. De la. C a la F. Para cada fila. Le va a ir asignando. El nombre. Del vendedor. O sea. Que al final. Usted va a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se. Siete. Nombre de rangos. Si. Me doy a entender ahí. Sí. Perfecto. Yo reviso acá. El cuadro de nombres. Y esos son los que me deben. Aparecer. ¿Cómo vas a poder revisar el cuadro de nombres? ¿Dónde lo reviso? ¿Dónde revisa el cuadro de nombres? Espérame. 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 Que no le. Escuché muy bien. Dígame. ¿Dónde revisa el cuadro de nombres? Aquí. Mire. Siempre en la ficha fórmulas. Y acá dice. Administrador de nombres. Y ahí tiene que aparecer todos los rangos que hemos creado. No. No, Vladimir. No hay límite de creación de rangos. Pero ahí me aparece. ¿El qué le aparece? Sí, ahí están. Que he estado escribiendo. Ok. ¿El nombre? ¿Acá estos? Sí. Ok. Aquí están los rangos. Mire. Donde dice. Se refiere a. Y aquí están. Cada uno. De los rangos. De la C5. La F5. C6. F6. Ahí lo puede revisar. Lo voy a acercar. Para que lo compare ahí. Cuando ya hayas chequeado. Me dice. Sí. Listo. Listo. Ok. Voy a cerrar. Y luego. Vamos a querer lo mismo. Para enero, febrero, marzo y abril. Ok. Entonces. Hay otra forma de hacerlo. Mire. Vamos a marcar. De la C3. De la C3. A la F9. 9. 9. 9. Ya está. Ok, vamos a decirle acá, crear desde la selección, encontró el botoncito, damos clic y acá le vamos a decir fila superior. Lo que vamos a hacer ahorita es crear nombres de rangos a partir de lo que hemos seleccionado. Ok, entonces cuando le digo fila superior es que este, la columna C se va a llamar enero, la de febrero, marzo y el otro rango abril. Entonces cuando ya haya marcado esta parte, vamos a aceptar y entonces aunque usted aquí no vea nada, pero mire si yo marco de la C3 a la C9, me pone aquí al administrador. Ay, no le di a aceptar. Qué divertido. Ah, no, espérame. Crear desde la selección. Teníamos que seleccionar desde la C2, perdón. Pero igual no pasó nada, no nos dejó crearlo, así que lo vamos a crear ahorita. Miren, vuelvo a marcar de la C2 a la F9. Ok. Y acá, hoy sí le damos crear desde la selección, fila superior y damos a aceptar. Aceptar. Entonces ahora sí, mire, si usted marca de la C3 a la C9, dice enero. Puede ver de la F3 a la F9 y dice abril. ¿Sí? Aquí en el cuadro de nombre. Perfecto. Entonces vamos a crear un grupo que se va a llamar vendedor de la B3 a la B9. De la B3 a la B9, el grupo se va a llamar vendedor. Ok. Y de la C2 a la F2, ese grupo se va a llamar mes. Mes. De la C2 a la F2. Mes. Mes. Una preguntita, perdón. Dígame. En este caso no se podría llamar meses. Sí. A menos que si yo ya tuviera un listado con el nombre meses, no se puede repetir. Ajá. Pero. Es opcional. Es opcional. Ok. Si usted le pone meses, acuérdese cuando estemos trabajando que debe escribir meses. Ah, ok. Gracias. Listo. Bien. Vamos a crear una validación para vendedor. Y la otra para mes. Ubiquémonos ahí en la C11. C11. Entonces acá, ficha datos, validación de datos. Vamos a hacerlo de tipo lista. Y el origen va a ser vendedor. Ok. Ok. Ese es nuestro origen. Es el nombre de la celda, del rango de celda que creamos de la B3 a la B9. Ok. Sí, sí. Perdón. Perdón por interrumpir. Sí. Una duda. Ajá. En el origen siempre será necesario poner tal cual está o viceversa. O sea, se puede colocar mayúscula, minúscula o tal cual está. No, aquí no hay problema. Si lo escribe mayúscula o minúscula. Ok. Pero sí debe ser. Si lleva tilde o algo así, esas sí deben estar ahí. Ok. Ajá. Entonces damos a aceptar. Entonces aquí ya puedes seleccionar cualquier vendedor. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo para el mes. Nos ubicamos ahí en la C12. Validación de datos. Lista. Y el origen. Mes. Damos a aceptar. y mire. Podemos seleccionar. Damos a aceptar. Bien. Ya lo tenemos. Vea que le funcionan ambos listados. A mí sí. No, no, no. Ok. Perfecto. Ahora. Si yo quiero el vendedor Moisés del mes de abril, este es el valor que me debería cargar. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros aquí para que nos muestre esa información? ¿Alguien tiene alguna idea? Validación de datos. La validación es la que hemos hecho ahorita. Ahorita ya solo queremos que nos muestre los valores que están en la intersección de esas columnas y filas. Vamos a usar indirecto y va a contratenarlo. Así es. ¿Vamos a ocupar indirecto? Perfecto. Vamos a ver. ¿Y se va a contestar? Acá. Sí, pero ahora va a ser de forma diferente. Va a ver. Yo pongo, porque si yo le digo indirecto, marco la C11 y le digo más la C12, no me da el resultado. ¿Por qué? Porque intenta trabajar con todos los valores del rango que hemos trabajado. Trabajado. así se vuelve un poquito complicado para Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar un indirecto. perdón, aquí, aunque yo le haga esto, perdón, ahí me había equivocado, acá indirecto, y le marqué la otra, igual, no da resultado. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer para que funcione, solamente le vamos a dejar un espacio en blanco. Pruébelo. ¿Por qué razón sería el espacio? Le indica a Excel que va a trabajar con ambas fórmulas. Es como también una forma de concatenar, pero según la función que se esté utilizando. Vea. Porque si yo le pongo acá, mire, Moisés, y acá Abril, ahí está el resultado, mire. Esa me ayuda como para concatenarlo, para unirlos. Por el tipo de argumentos que tenemos. Recordemos que Moisés es un rango de valores, igual a Abril. Entonces, no me va a funcionar si yo quiero unirlo, porque si yo le digo, bueno, ya vimos que no nos dio el valor, si ocupo la concatenación y, porque tú y yo le estoy diciendo que me ocupe todo lo de Moisés y todo lo de Abril. Entonces, eso no funciona en esta parte. por eso lo podemos hacer de esta forma. Busca la intersección entre uno y otro. Podemos cambiarle para que vea. En lugar de Abril, le podemos poner Febrero. y en lugar de Moisés podemos buscar a Eduardo. Entonces, mire, Eduardo, Febrero, y a la intersección de esos es el valor que nos muestra acá. 20,000. ¿Sí le ha funcionado? Sí. Bien. Más adelante vamos a seguir ocupando esta condición con otros ejercicios. Esta parte de ocupar este espacio vacío. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Pasemos a la siguiente hoja. Y acá está el ejemplo que veíamos en la presentación. ¿Dónde tenemos que dice sur y dice cuaderno? Yo necesito saber la cantidad. Entonces, aquí tengo sur, busco cuaderno y la cantidad es 356. Entonces, ya estamos por ahí. Lo primero que vamos a hacer es crear un rango de la... ¿Qué pasó por ahí? ¿Hay que ser de la misma dedica? Primero vamos a crear los rangos. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear los rangos, pero lo vamos a hacer solamente, por ejemplo, acá. De la B5 a la C8 y a este rango le vamos a poner norte. ¿Ok? No necesito seleccionar el título porque si vemos en todos los cuatro grupos norte, sur, este y oeste dice lo mismo producto, cantidad. Entonces, nos vamos a complicar ahí. Entonces, de la B5 a la C8 norte, de la E5 a la F8 sur. ¿Ya tenemos esos dos grupos? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos acá de la B17 a la C20 le vamos a poner este y de la E17 a la F20 o este. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, recordemos la función. ¿Qué función vamos a buscar? Yo me puedo basar en la zona o me puedo basar en el producto. pero en este caso nos vamos a basar en el producto. El producto es el que yo quiero buscar y la zona es la que me va a ayudar a mí a determinar la cantidad. ¿Ok? Vamos a ver. Si nosotros ocupamos la función buscar B. Así nomás. Yo le digo que busque el cuaderno en este rango de celdas y que me devuelva la cantidad. Eso es lo que vamos a hacer. Pero recordemos que cuando ya tenemos una base de datos o una lista, un registro va a ser más práctico si yo hago la función pensando en todas las posibles opciones que tengo dentro de mi tabla a ir creando una por una de forma individual. Porque si en el siguiente yo tengo o este y también es cuaderno ¿qué va a pasar? Ah, es que yo lo voy a poner buscar el cuaderno en las celdas de la E16 entonces el rango cambia. No puedo ir, lo voy a hacer acá. Ahorita esto no lo haga solo ver. Si le digo buscar ver, ¿qué voy a buscar? La palabra cuaderno. ¿A dónde la voy a buscar? Ah, como es la zona sur, voy a marcar mis celdas de la zona sur. ¿Y cuál es mi indicador de columnas? Como la cantidad le pongo el 2 y ahí estoy. Este, como es texto, ¿qué falta acá? ¿coincidencia exacta o aproximada? No quiere ahora. Vamos a poner aproximada. Cero. Exacto, cero. Y entonces, ahora, si yo la copio, ya no me va a funcionar, porque en oeste, el cuaderno, no es el mismo valor. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ah, voy a entrar y voy a tener que cambiar la matriz por el nuevo rango y así voy a ir haciendo uno por uno. Entonces, no me conviene, ¿verdad? yo tengo que crear una sola función que me permita copiarla y darme los resultados que necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, lo hacemos todos. en la J5 ponemos igual buscar V. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Vamos a marcar acá. y 5 porque nos vamos a basar en el producto punto y coma o coma según esté en su computadora. La matriz tabla es donde viene la función indirecta. Recuerde que nosotros podemos ocupar una función dentro de la otra. Aquí no salud. No le vamos a poner el nombre sino que le vamos a dar click a la celda H5 que es donde tenemos los nombres de los rangos según lo vayamos necesitando. ¿sí? La columna siempre va a ser la cantidad entonces el indicador de columna será el número 2 y la coincidencia exacta falso ¿verdad? Cierre pared cierre pared ay no perdón es que escucho a los vecinos hasta aquí entonces perdón ok buscar buscar B recuerde el valor buscado en la palabra cuaderno ¿a dónde la voy a buscar? al rango que yo tenga según indirecto en la celda seleccionada como acá ahorita tengo marcado sur a ese rango es que va a ir a buscar el valor el indicador de columnas como es la cantidad ponemos el número 2 y el rango es una coincidencia exacta por lo tanto ponemos 0 recuerda en qué casos son coincidencias exactas y en cuáles son aproximadas ahora lista cuando era de texto era aproximada ¿verdad? no el texto es exacta exacto y los números son aproximados exacto cuando ocupamos decimales entonces le ponemos una coincidencia aproximada bien ya tiene su función ok entonces presionamos enter y si ¿qué pasó? pensando que no me iba a dar pero si le dio sí claro tenemos la t-shirt que me está enseñando está bien entonces mire ahora si lo copiamos vamos a ver qué pasó acá quiero ver mire las que dan problemas son todas las que dicen norte entonces puse no a mí no me dio problema entonces quizás yo escribí mal el nombre vamos a ver no hizo el rango no ah caray si no lo hice no me dio enter a ese rango quizás sí ya vi bueno lo vamos a hacer ahorita alegres estamos escuchando eso ah pues sí yo yo quería ver si ustedes estaban pendientes por eso lo hice así estaban vivos bien entonces vea si yo tengo acá la palabra norte entonces el lapicero lo va a ir a buscar al norte pues vengo al norte y aquí el lapicero mire 153 tenemos que coinciden entonces vemos acá de otra forma la utilidad de la función indirecto nos ayuda a trabajar con diferentes rangos sin necesidad de estar y yendo a hacer cambios en cada fórmula o función sí al ocupar indirecto excel se encarga de ir seleccionando el dato correspondiente según el valor asignado tenemos dudas denme un segundo ok perdón entonces me doy entender con esta parte con esta función sí chichi legible bien hay dudas al respecto ahorita ahorita no ya quedamos chile ah perfecto bueno va a ser como queramos hacer algo cabal después va a ser lo bueno ay a ver qué fácil chile no ya lo vi que sí se acuerdan porque les he preguntado de cosas anteriores y sí se acuerdan así que no hay no hay tales no es válido bien aprovecho ahorita si no hay dudas para recordarles que en la plataforma usted tiene evaluaciones diarias ¿verdad? que debe ir desarrollando es muy importante que usted la realice y si alguien no puede ingresar a la plataforma por alguna u otra razón tiene que notificarlo si tiene también algún problema con el evaluado también tiene que notificarlo tenemos dudas de esa parte con la plataforma perfecto dígame quién dijo que sí yo cuénteme qué le pasó en este caso por lo menos la actividad diaria del día de ayer en este caso sí podría ser ya sea mañana la de ahora igual mañana o tiene que ser diario bien dicho lo ideal no es diario ¿verdad? pero este sí si por alguna otra razón no lo puede desarrollar hoy lo puede hacer en el transcurso de la semana pero al finalizar la semana exacto por ejemplo nosotros tenemos el curso separado en cuatro secciones pero me voy a poner acá sí sección uno que es la semana en la que estamos ahorita esta es la semana dos semana tres y semana cuatro en esta parte la sección tiene cinco temas que se van desarrollando el de ayer fue conocer la función indirecto el de ahora es convalidación de datos y mañana estaremos viendo concatenar sustituir y coincidir parte uno ya son tres funciones nuevas entonces cada sesión va a tener el laboratorio mire acá solo en la sesión tres no hay laboratorio sino que hasta la cuatro hay un laboratorio tres entonces usted puede venir y desarrollarlo lo ideal es que el laboratorio cuatro esté desarrollado al quinto día porque ya en el sexto empezamos la sección dos o sea la semana dos ya es como un nuevo inicio para que vayamos adaptándonos ok entonces si lo puede hacer incluso usted me dice mira yo lo voy a hacer todo el sábado hágalos todo el sábado no hay ningún problema y recordemos también que la plataforma le permite a usted ver hacer el evaluado y si no lo tiene correcto puede revisar volverlo hacer y obtener el resultado que usted desea que me imagino que en la mayoría de casos es 100 verdad así que excelente gracias listo a la persona encargada de las capacitaciones de su empresa los que los inscriben a ustedes en este curso INSAFOR se los manda a ellos entiendo bueno muchas gracias bueno y si en algún caso usted ya hizo alguna y todavía no se lo han dado si se tardan un poquito porque son muchas capacitaciones verdad pero pregúntele a su encargado para que le pueda consultar ok yo me quedé con una duda porque el básico lo hice con otra con otra institución y ahí si daba para descargar y yo me quedé pensando pero si así está bien si si en este caso no se los hacen llegar pero igual déjeme preguntar y yo le confirmo mañana ok bueno muchas gracias listo bien que aprendimos de la sesión dos cuéntenme hoy sí si no participa nadie no nos vamos van a ser las 10 de la noche y vamos a estar aquí esperando van a dar la otra clase no y solo los tengo a ustedes así que tengo toda la noche pobre así que a ver cuéntame aprendimos las diferentes formas de poner nombres a crear un rango de nombres ajá ok a crear rango con nombres repasamos esa parte exacto y la función indirecto que la podemos ocupar dentro de las validaciones verdad algo más a ver los caballeros los niños no quieren hablar pero si no hablan ninguno aquí vamos a estar que tengo hambre pues sí pero ayer tenía que lo demuestre que lo demuestre cabal a ver pues que aprendió y lo dejo ir a cenar o ya sabía de esta función ya la había ocupado antes no 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 la verdad que este me ha llamado bastante la atención lo que es conjugar en directo con con otras funciones correcto poder facilitar este los resultados en este caso pues para una un trabajo contable diría yo que pues me podría facilitar un poco en crear un rango y para obtener este la el resultado exacto que yo necesito sin tanto preámbulo exacto y al igual forma este perdón dele dele la la última conjugación que utilizamos indirecto verdad dentro del ajá correcto si este por un momento pensé que iba a afectar ya que asumí que buscar B sería solamente una fórmula de por sí sola pero veo que no se puede incorporar indirecto que si de hecho que esto viene a resolvernos lo que bueno yo creo que no tuvo conmigo el intermedio donde vimos función buscar que cuando teníamos diferentes búsquedas así como ahorita que buscamos varios rangos en la columna ocupamos la función sí entonces ahora lo hicimos con la función indirecto para seleccionar diferentes rangos entonces una fórmula o una función tiene tantas opciones disponibles y usted puede ocupar las funciones que sean necesarias para los resultados que usted desea obtener así que siempre los invito verdad a que practiquemos recuerde algo bien importante en la plataforma si alguien recuerda tenemos acá material de apoyo y hay ejercicios que usted puede ir desarrollando paso a paso donde tiene una instructora que le ayuda y acá está entonces usted puede venir acá hacer las prácticas y aquí le dan los archivos para que los pueda utilizar ok les queda ahí para que puedan practicar entonces lo dejamos hasta acá vayan a cenar feliz noche y nos vemos mañana ok gracias buenas noches hasta mañana chau 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 finalizo para todos nos vemos bye bye